Un saludazo bien firme para el Compa Paco, para Ergar en el audio, claro que sí, y para toda la gente de Los Ángeles, California, ¡pum patrón! Y hay que sacar a CUS como original, cultura corridos, no se asusten y dicen... Cuidado, soy muy tranquilo, porte fino es mi estilo, con un rico a mi lado, un acuelvo levantando, carga de pantas más retro Diamantado y los casquillos en el suelo, los casquillos en el suelo Ilusorio fue el camino, pero llegué a mi destino, muy difícil no lo niego, el tiempo no es un juego, para tiempo marca un Rolex Diamantado y los dedos enchilados, y los dedos enchilados Oh chicos, piedra de luna, me traen en cámara lenta Marihuana y yo derecho, porque siempre no he perdido Un spray molada, mujeres y todo el gran equipo Miedo a Dios, los traigo, pues los diamantes están en los dientes Es negra, las printeres, una mercedes bien flacosa Y ese es mi rito, cartel de Los Ángeles y dice Son varias veces las que he arriesgado en mi vida, pues ya no aguantaba los días sin comida En esta vida el que se arriesga es el que gana, hoy tengo mucho gracias a la marihuana Son toneladas las que cruzan la frontera, del Valle de Texas directo hasta California De pasadita también por la piliquera, la demanda es grande y yo traigo lo que queman Originarios y señores de Chicago, pero viajando siempre me miran chambeando El compadán es el que siempre me acompaña, el Caterraca ya es el que al cuerno le gana Y hay que sacar la motita pa' quemarla ¡Agraciado! Y dice, más o menos Música Y eres iluminante Los santos que me cuidan iluminan el camino de mi vida Los años en mi cuello respetando a los padrinos La vida solo es una pobrecha, hemos lo ofrecido Original mi vida Vendiendo camiones de motones, cuatro, cincuenta y ocho Ferrari Vendiendo tu seguro pa' aumentar la renalina Atiendo lo importante, son mis gustos y es mi vida Chico como un tatuaje Treinta puntas huecas con extendo es Versace Si no gozo lo que trabajo, de que sirve ser poderoso Carro con alas, no daré dinero con mujeres ¡Puro patrón! ¡Hey! Y tráigame un vaso poliesterino Pa' poner bien arriba Un vaso de árabe pa' relajar toda la mente Lo que cargo es cuatro, siete Me protege de la muerte Una, cinco, siete Sin cartuchera le llamo fuerte Cuando miren a mi chico, no se me pongan enfrente Fumame un gallo con tu novia, no contesta tus mensajes El efecto de la morta, la relaja mientras goza Cuando andamos en mi no-right Rolándonos por en las calles Sin vergüenza, tal vez mi karma me llegue de repente Un vaso de árabe pa' relajar toda la mente No soy regular Mi muñeca con un Rolex, Rolex en muñeca No soy ni seré cualquier cabrón Referencia, me protege un blog Me iba con convoy Unos cuernos bochis, escucha grubir por elis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete pistoleros traigo al cien Voy empezando, voy terminando Atención Residuo en las casuelas de cocaína Se ven las casas, las ventanas reforzadas con madera Colombianos son olivos Trabajando día y noche y no hay descanso Los verdes quitan el sueño Se venden los kilos blancos Exportados cuidadosamente Llegan en los barcos submarinos Dijen que va pa' grande A poco no lo creían Ahora miren como ando Ahí quedó Ánimo, servidoros patrones Puro Cartel de Los Ángeles Compa Paco Gracias, ánimo Puro Patrón